Continuamos con más música y hoy nos acompaña aquí en el estudio un invitado muy especial, está con nosotros Christopher Henry. Muy buenos días señores. Gracias, bueno, bueno, buenos días a toda mi gente, de verdad que me siento contento de estar aquí, Sophie, y gracias por la invitación en este día tan especial. Señores, aquí tengo algo muy especial, miren. A ver. Ganador, Christopher Henry, ganador de premios Soberano en la categoría de Música Religiosa Contemporánea. Aquí pueden ver, aquí, 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 miren, felicidades Christopher. Gracias, gracias. Ahí está su presea. Ah, de Música Religiosa Contemporánea. Así es, esa categoría tan, diríamos, mencionada en el pueblo de Dios. ¡Guau! ¿Me lo prestas? Claro, claro, te puedes hacer selfies, algunas cuantas cosas. Voy a hacer un selfie luego. Bueno, qué alegría que esté con nosotros en esta mañana, este día tan especial. Pero tú nos tienes que contar de este premio. Bueno, este premio, gracias a Dios, nos sorprendió un poquito porque quizás estuvimos trabajando arduamente en el año 2016, pero no esperábamos este reconocimiento gracias a Cobarte, a la gente, a los periodistas que de una manera u otra se han hecho eco de nuestra música, de nuestro trabajo que hemos estado realizando dentro y fuera del país. O sea, el año 2016, para un servidor fue de mucho trabajo arduo, pero ahí está su recompensa. Pero es bueno cuando ese trabajo fuerte es reconocido porque siente que el trabajo se ha hecho bien. Así es, así es. Qué bueno, y este premio fue gracias a la gran pegada de este álbum, Entre en mi Casa. Así es, esta canción que está de fondo, esta canción se ha metido en el gusto de la gente, cómo ha sido la gente ministrada por esta canción, las letras de esta canción, ya se ha vuelto congregacional. Nosotros le llamamos congregacional a lo que se canta. Este que escuchamos de fondo es Entre en mi Casa. Entre en mi Casa, wow, unas letras hermosas que tiene, que qué bueno que esté en la pegada y el gusto popular de la gente, que la gente no deje de escucharla. Sí, claro, esto es una canción que la puede consumir cualquier persona que entienda que necesita en un momento determinado de Dios, de Jesús. ¿Y quién no necesita de Jesús? Es la pregunta. Entonces, la historia de este hombre es saqueo, según Lucas capítulo 19, que menciona de que este hombre tuvo un encuentro con el Señor y cómo su vida fue transformada, fue cambiada, de ser incluso un hombre ladrón a ser un hombre dadivoso, a ser un hombre que tuvo una transformación, un testimonio después que el Señor visitara su casa. Así es, amén, o sea, que el mensaje es que independientemente de lo que usted sea, de la situación en la que esté pasando, usted le abre ese corazón a Dios y le dice, entre en mi vida y convierta a ser un ser mejor cada día, que es lo que debemos de lograr, y más en un día como hoy, un Viernes Santo, reflexionar. Así es, hay que reflexionar, hay que hacerlo. Así es, en ese momento que recibiste esta hermosa presea, ¿qué sentiste tú cuando te entregaron? Y el ganador del premio soberano es Henry, Christopher Henry. Bueno, fue algo muy, digamos, jubiloso para mí, el hecho de que ya tengo alrededor de casi nueve años en la música, tengo dos producciones, y esta producción, Entré en mi casa, logró colocarse el tour que hicimos dentro y fuera del país también, con los conciertos, estuvimos en diferentes medios. Gracias a Dios hicimos un buen trabajo, y yo entiendo que cada una de las cosas que nosotros hacemos con esfuerzo, Dios nos premia. Cuando vi mi nombre, estaba un poquito todavía incrédulo, y dije, wow. Perdón, escuché bien. Y también en la categoría donde estaba, vamos a decir así, sanamente compitiendo, ¿verdad? En el caso de los chicos de Barak, que somos buenos amigos también, tienen una gran calidad, Marcos Yaroide, Johan Paulino. Mencionar personas como esta que también trabajan fuertemente, y están entre ellos en esa categoría también, para mí fue todo un honor, de verdad que sí. O sea, que también es bueno recalcar que esto se logró a través de determinación, de trabajo, de esfuerzo, porque tienes nueve años en la música cristiana. Nueve años en la música cristiana, ya estamos trabajando incluso en nuestro tercer proyecto. Ay, pero muy interesante, a ver, a ver, cuéntanos de ese tercer álbum. Este tercer álbum es un tercer álbum de Christopher Henry, de la mano de un gran productor cristiano llamado Snyder Espinosa. Snyder. Estamos trabajando este álbum completamente en vivo, vamos a hacer como si fuera un live, con más de 16 músicos en vivo, para esta tercera producción. Wow, qué interesante. Sí, es completamente worship. Nosotros le decimos adoración, es música ya un poquito más de exaltación a Dios. No es tanto balada, sino música ya más congregacional, para que la gente cante con letras más sencillas, pero a la vez profundas. Esta producción ya nosotros la vamos a exhibir este año, si Dios lo permite. Vamos a lanzar uno o dos sencillos ahora este año, aprovechando el momento de que la gente está conociendo un poquito más de este servidor, Christopher Henry. ¿Y alrededor de cuántos temas va a tener esta producción? Esta producción vamos a hacer 12 temas, porque es una producción alrededor de casi una hora y tantos, ya que vamos a hacer un disco, como decimos nosotros, completamente en vivo. Hay gente que ya quiere ir al concierto para ser parte de esta grabación, se va a grabar a 4 o 5 cámaras, con toda la tecnología, o sea, todo lo que lleva un concierto en vivo, definitivamente con más de 16 músicos en vivo. Pero bien, y en toda esta nueva producción y este nuevo álbum, ¿vamos a poder ver algo más que balada o te vas a seguir enfocando en solo balada? Bueno, realmente yo soy más cantante de balada, pero estamos haciendo a un Christopher Henry con una mezcla un tantito diferente al gusto de la gente y que pueda también acoplarse con la balada y ese mensaje que emites a través de tu música. Sí, queremos hacer realmente otro tipo también de canciones que puedan ser fusionadas, porque a veces tú sabes que balada, 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 nada más no, también hay que hacer algo diferente para que la gente volte el golpe durante una presentación, podemos hacer también, estamos haciendo, es posible que hagamos una bosa nova. Ay, pero mira, perfecto. Sí, no, claro. Fíjate una baladita así como en Bossa Nova. Bossa Nova, algo tranquilo. También queremos hacer algo más de júbilo para que la gente brinque, la gente salte. Un merenguito, un merenguito. Sí, un merengue, quién sabe, mezclado con algo. Una balada amerengueada. Sí, porque se vale todo en las fusiones. Claro, y el pueblo cristiano tiene todo tipo de música y no somos aburridos, como la gente a veces piensa que solamente somos aburridos, con música tranquila, clásica, suave. Pero nos demos de todo, realmente. Qué bueno, qué bueno. Y qué mensaje quieres siempre llevarle a la persona a través de tu música, un mensaje que también hoy en día le dejes esa reflexión a todos esos televidentes que nos están mirando. La reflexión que yo puedo dar y mi música es lo que porta. Es un mensaje positivo referente a que no todo está perdido, de que en Cristo hay solución, de que en el Señor realmente hay liberación. Debemos entender que estamos pasando por momentos difíciles. El país, el mundo mismo vive en una tensión fuerte. Pero sabes que puedes descansar en manos de Dios. Hay cosas que definitivamente van a venir a tocar nuestra puerta. Hay muchas preocupaciones, dificultades, pero sabemos que con Dios todo es posible. Y Él dice, realmente, trae a mí tus cargas y yo te haré descansar. Y eso es lo que hacemos a través de la música, llevar letras que te induzcan a Dios, que te conduzcan a Dios. De una manera u otra que sientas esa paz, te relajes y sientas letras positivas de vida. Tantas letras a veces que hablan de cosas negativas, de muerte. Nosotros tratamos de meter a la gente en la cabeza y en el corazón que esa música también tiene que venir acompañada de una buena letra que te dé paz y te relaje. Un buen mensaje. Un buen mensaje. Qué bueno, me alegra mucho y felicidades. Gracias. Que estás haciendo con este propósito y espero que todos en casita hayan acopiado este mensaje, en ese día tan especial. Próximos proyectos y tus redes sociales donde todas las personas pueden seguir en contacto contigo. Bueno, pueden ustedes completamente en inglés escribirnos Christopher Henry, oficial. Ahí estamos, pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube. Para escuchar todo. Para escuchar toda mi música, ver más videos también. Y te puedo decir también que las redes sociales de Instagram, también de Facebook, nos pueden buscar así Christopher Henry. Y ahí pueden postear cualquier pregunta, cualquier cosa que puedan y cualquier inquietud de nuestra música. Próximos proyectos, el disco que ya sale, si Dios lo permite, en este año 2017. Y también nuevas giras, ahora estamos programándonos. Exacto. Ya regresamos ahora del este, estábamos por allá haciendo un tour donde la gente nos está pidiendo entrevistas y dándole a conocer un poquito más de Christopher Henry. También vamos a estar en Santiago, si Dios lo permite, ahora pasada este feriado de Semana Santa, ¿verdad? Y también tenemos planes ya de junio y julio, estar en Miami y en Nueva York. Vamos a estar por allá, si Dios lo permite, también haciendo un poquito de acto de presencia. Qué bueno, así que ya saben ustedes, todos los que se encuentran por esas áreas, Santiago, Estados Unidos, estarás en Miami y en Nueva York. Así es. Ustedes verán por allá a Christopher Henry. Christopher, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Infinitas bendiciones y éxitos. Bueno, ustedes continuamos con más de AN7. Gracias.